¡Espé! Tú, 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 tú... ¡Espé! Todavía no le dices a tus papás que somos gays. ¿Por qué? ¿Qué dijeron? Porque tu papá me acaba de preguntar que cuando le presento a mi novia. Casi le respondo que no pienso tocar una cuca en mi vida. Es más, nunca he tocado una porque nací por cesárea. Yo sé que a estas alturas ya debí haberles contado, pero... es que mis papás son bien conservadores. Tengo miedo de cómo reaccionan. Ay, Pepe. Tienes que decirles, no vale que escondas lo que realmente eres de las personas que amas. ¿Y cómo se los digo? En estos casos hay que ser directos. Mamá, papá, tengo algo que decirles. Dime, hijo. Lo que pasa es que... soy pasivo. Ya sabemos que eres calmadito, mi hijo. No, no me entendiste. ¡Que me gusta que me den por el cu... Y no me vuelvas a entrar nunca más a esta casa! ¿Qué hicimos para merecer esto? No, estúpida. Eso es demasiado directo. Ya sé. Hay que convencerles. Ser LGBTI está bien. Ser LGBTI está bien. Cuando chasqueen mis dedos van a aceptar la homosexualidad con normalidad. Amor, tengo que irme a verle a Jaime, mi compañero con el que me quedo trabajando en la oficina esta tarde. ¡Yo voy a verle a mi amiga de la secundaria! ¡No! La idea es que me acepten, no que se nos unan. ¡Chin! Aburrido. Oye... ¿Y si... ¿Y si no les decimos nada? Patricio, creo que nuestro hijo es gay. Hay que botarle de la casa. Chuta, mejor no. ¡Ya sé! Hay que fingir tu muerte. Ya, ¿y eso cómo nos va a ayudar? Es que una muerte es una cosa súper fuerte. Entonces, después de tu muerte, cualquier noticia es más digerible. Mi chiquito. Tan joven y tan guapo que era. Me habría encantado que sea gay. Ay, se me están acabando las ideas. Creo que tenemos que hacer lo primero que dijiste. Contarle a mis papás así abiertamente y... Esperar a que me acerten como soy. Si te aman... Lo van a hacer. Mamá, papá... Soy gay. Por favor, no me odien. Ay, mi amor, eso ya lo sabíamos. ¿En serio? Sí. Desde que eras niño. Cuando estabas en el kinder. Sí, José, mi hijo. Eso no importa. Todo bien. Lo importante es que somos tus padres y te amamos. Y eso no va a cambiar. Ames a quien ames. Amor es amor. Y eso no cambia absolutamente nada. Esto merece un tiktok. ¡Eres tiktoker! ¡Ahhh! 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 Y entendí. Y entendí. Y bueno, suscríbase aquí para más videos chéveres. Si ya lo hicieron, aquí les dejo un video que está buenísimo de verdad. Pero antes de irme, aquí les dejo otro. Si el hijo de Patricio es el padre de mi hijo, entonces, ¿qué soy yo para Patricio? Mmm, mmm, mmm. A ver. Flipn�arner ails. Dipn�lan, di cont OLFO.